La unidad didáctica 1, hacia una conceptualización de los fenómenos urbanos, corresponde a la introducción del curso Fenómenos Urbanos en la Ciudad Latinoamericana. Es una unidad de carácter conceptual, mediante la cual el estudiante tiene la posibilidad de reconocer las generalidades del concepto de fenómeno urbano en las ciudades, teniendo en cuenta categorías, tipos y procesos históricos. En este sentido, se abordarán temas relacionados con el fenómeno urbano en los siglos XX y XXI y las nuevas tendencias del desarrollo urbano, las transformaciones, procesos, dinámicas y problemáticas urbanas. Es un punto de partida y marco de referencia fundamental para comprender el contenido de la segunda unidad, en donde se abordarán los fenómenos urbanos de manera contextualizada. Los elementos temáticos a desarrollar en la unidad 1 son ¿Qué se entiende por urbano? Generalidades sobre el hecho urbano. Contenido del término urbano. El fenómeno urbano. Los fenómenos urbanos de los cuales se desprenden la expansión urbana, el policentrismo, las tendencias ciudad-región, segregación residencial, marketing urbano y gentrificación. Debemos preguntarnos ¿Cuáles son los fenómenos urbanos de las ciudades latinoamericanas? La invitación es para que observemos el siguiente video titulado Ciudad, Planificación Urbana, Derechos en las ciudades y el derecho a la ciudad con el ponente Miguel Robles. El día de hoy yo creo que lo que me corresponde a haber resonado muchísimo de Latinoamérica y una de las cosas que nosotros siempre nos hemos enfrentado cuando estamos unidos en lucha con resistencia hacia muchos procesos de dominación del territorio es de que nos hemos encontrado porque todas nuestras ciudades alrededor del mundo están en llamas, están encendidas, están quemándose. Pero la mayoría de todos nosotros que estamos en estas ciudades, yo sigo considerando que seguimos fragmentados, estamos muy fragmentados. Yo creo que una de las preguntas más relevantes que podemos hacer es ¿Qué es lo que nos continúa fragmentando? El crecimiento de las ciudades ha sido asimismo espectacular. Los núcleos urbanos con una población superior al millón de habitantes han pasado de 11 millones en el año 1900 a 283 millones a finales de este siglo, concentrando un 12.30% de la población mundial frente al 1.44 en el año 1900. La transformación de la geografía urbana ha sido igualmente espectacular. No solo es que Asia y América Latina han absorbido gran parte de los incrementos demográficos del planeta, sino que en dichos continentes han emergido los principales artefactos urbanos de finales de siglo. Si en el año 1900, nueve de las diez primeras ciudades en población del mundo se situaban en Europa y América del Norte, Tokio era la única en Asia. A finales del siglo, ninguna de las diez primeras ciudades se encontraban en esos continentes. Aún así, fueron pioneros de la explosión urbana del siglo XIX. El proceso de urbanización contemporáneo se caracteriza por tanto por la extensión de las redes de urbanización a prácticamente todos los rincones del mundo desarrollado, habiendo determinado a lo largo del siglo XX la progresiva disolución de la diferenciación existente entre las metrópolis y el resto del territorio, así como en el interior de aquellas entre el centro y la periferia metropolitana. La preurbanización, el crecimiento extensivo de las periferias metropolitanas. La reurbanización, urbanización de los territorios no metropolitanos. La ciudad difusa, la metápolis, las edge cities. Las detalles, las con la Patrocinitas, las transporte, las metápolis, las aislinas y las traceables dressed al